Quisiera ver tus ojos Quisiera ver tus ojos, quisiera ver el sol Deseo estar a solas en tu habitación Tus manos con mis manos, una canción de amor Tu mente con mi mente, atrae tentación Cuatro en la mañana, el cuarto huele al alcohol Tu cuerpo con mi cuerpo, resbala de sudor Maneras, maneras de fingir amor Maneras, maneras de entregar calor Maneras, maneras de fingir amor Maneras, maneras de entregar calor Quisiera ver tus ojos, quisiera ver el sol Quisiera ver la luna en tu corazón Tu mano con mi mano, una canción de amor Tu mente con mi mente, atrae tentación Diego, Diego, no, no, no Diego, Diego, no, no, no Maneras, maneras de fingir A manera, manera linda cuando hacemos el amor Maneras, maneras de fingir Poco a poquito, pico a piquito, tú sabes Dale loca Suéltalo todo Somos mollendo La verdad estoy cansado Necesito tu sudor Ya no seguiré tus pasos Quiero hacerte el amor Maneras de fingir Poco a poquito, pico a poquito, pico a poquito Maneras de fingir Poco a poquito, pico a poquito Oh, 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 oh Gracias por ver el video.